No tengo por qué responder. Decí por sí o por no. Es una cuestión de tapas. Por sí o por no. ¿Te gusta hacer el pase con Johnny Viale? No me estás contestando. Por sí o por no. Ya lo contesté. Por sí o por no. Decí la verdad. No, estás dudando, ¿ves? No, eso es no. Pará. Por sí o por no. No dije que no. Por sí o por no. ¿Te arrepentís de estar acá la mañana? Por sí o por no. A vos te digo. Dale, contestá, Jonathan Viale. No. Dale. No. 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 ¿No qué? No, ¿no qué? ¿No te arrepentís? Perdón. Perdón, Sergio. Bueno. Perdón. Estuvo menos dubitativo él que vos. Mirá. Pasa que lo mío es una cuestión de tapas. De, ¿cómo dijo mi ley? Me sentí, perdón. Ay, reforma de segunda, tercera generación. Marcelo, perdón. Me sentí muy intimidado recién. La verdad que me sentí como un pollito mojado. Sí, sí. Me fui achicando. Me puse tan nervioso que no sabía qué contestarle. Sí, sí, sí. Perdón, Sergio. Como un león que terminó siendo un gatito mimoso. ¿Viste? Sí. Bueno. Sí, la verdad me pusiste muy nervioso. Sí. Mirá que todavía no tosimos, no tosó. Sí. ¿Viste que Maza tosía a propósito? Sí. Vos empezaste... Pará. ¿Cuándo empezaste en esta radio, chiquito? Vos empezaste... Yo... Con Juan Cruz, dale. Es el MQ. Dale. Temprano empezaste... Yo empecé en el año 2010. 2010 temprano. Bueno. Sí. No, nada. ¿Qué estás anotando? Nada. Anota. Es un escándalo. No, nada, nada. Seguí, Marcelo, por favor. ¿Tenés más experiencia? Eso es lo que se nota. No, no, no. Bueno, yo tenés más experiencia. La impertinencia. Es muy joven. La soberbia. ¿Cuánto duró la pasantía ahí a la mañana? Ah, la pasantía. Qué terrible ese punto. ¿Qué pasantía? La de Milley, ¿viste qué le dijo? Le carpetió. Ah, sí, sí, sí. Ese fue un momento ahí complicado. Lo del psicotécnico, ¿no? A mí me parece que discutir un psicotécnico es un disparate. Cuando tenía 20. Ayer el psicotécnico dio complicado. ¿Para cuál de los...? En general. No, a ver, qué sé yo. Hablando en serio. Todos los medios dan ganador amplio, cómodo a Massa, ¿no? Sí, generalmente sí. Que tuvo mejor oratoria, que lo pasó por arriba, que lo chicañó mejor, que le ganó en tiempos, que le ganó en formas, que Milley estaba nervioso, que Milley se achicó. Es probable. Yo creo que sí. ¿Cómo le caerá a la gente este tonito duro, bravucón, soberbio, maltratador de Sergio Massa? No lo tengo claro, ¿eh? No sé. Pues la pregunta del millón es esa. Al fin y al cabo, un debate es para convencer indecisos. Para ir al voto posible, al que te puede votar y que no tiene claro qué va a ser. Entonces, más allá de que nosotros creamos que Massa estuvo mejor o Milley estuvo apichonado, hay que ver cómo le pega a la gente. Porque muchos pueden decir, che, qué soberbio Massa. O Milley al final no puede defenderse. Claro. Pero veremos cómo le pega. ¿Tuvo mejor oratoria? Eh, habló mejor. ¿Manejó mejor los tiempos? Para mí el corolario, la realidad de todo, es que Massa debería haber ido a dar explicaciones de por qué la economía es un desastre, por qué la de hoy... Todo lo que ya sabemos, y terminó dando explicaciones Milley, por lo menos la primera parte del debate. Milley no sabe lo que es el GEDE. No sabe lo que es el GEDE. Es una pavada. Milley no supo qué contestar con la pasantía. Sí. Ahora, qué sé yo, cómo le caerá a la gente que Massa, siendo el que tenía que responder, era el que preguntaba, como decís vos. Massa tenía que responder por la inflación... Massa apareció ajeno a su papel en el descalabro argentino, ¿no? Claro. Bueno, es que el otro le perdonó la vida. Claro. Hace mucho decían, cómo Milley no lo abrazó a su presente, en vez de dejarlo que hable de futuro. Y una pregunta, que tenés razón, vos decís, cómo Milley no te calentás, ¿fue de tonto o fue buscado? Eso, aparentemente, él, hablando con nosotros hace un ratito, dijo que lo que él más, digamos, foco puso es tratar de no aparecer como un sacado. Exacto. Y que él se sentía contento porque en ningún momento dado se sacó... Y que lo tosían y le hacían ruidos como para... Bueno, bueno, eso es una pavada. Bueno, pero lo dijo él. Está bien, pero es una pavada, no importa. Lo que digo es, él buscó el rol de víctima, claramente. Él no salió a cruzarlo, comérselo crudo. Y si la gente lo ve como... No, bueno, puede ser. Empatiza con eso. Es una pregunta, te juro que no lo tengo claro. Son decisiones. Sí, yo tampoco decía a Milley. Lo estoy procesando ahora, pasaron 12 horas. Yo tampoco, por supuesto, no tenemos idea, ¿no? Idea. Nadie lo sabe. No, nadie lo sabe. ¿Qué sé yo? Aliberty, para usted, ¿quién es lo, Eduardo? A ver. Para mí va a ser imparcial. Me parezca bien los tiempos. Como diría Carlos Maslatón, fue una masacre. ¿De quién a quién, Eduardo? ¿Por qué me ruge? Sergio Tomás Massa, el hombre de familia común que no tiene amigos empresarios. Y un gatito mimoso de las corporaciones. Para mí que es un poco al revés, pero es genial cómo las cosas quedan planteadas, porque la relación de Massa con, perdón, de Milley con el establishment, digamos, es muy mala. Es muy mala. Y de Massa, perfecta. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Pero para usted, Eduardo, fue Massa. Algo mismo pasaba hace cuatro años, ¿no? Buen día, Mauricio. Buen día. Después te hablo por WhatsApp. Ah, cómo no. Sí, sí, sí. Pero el pasaba hace cuatro años, ¿no? No, ahora no quiero saber nada. Ni una nota. Bueno, yo tampoco. No voy a ver. No voy a ver. No voy a ver las pelotas. Andate con Morales. Andate a vivir a Jujuy y con Morales. No, y vamos a andate con Maju. Que se lo que quieras. Perdón. ¿Qué pasa? ¿Por qué me nombran a mí? No, me equivoqué. Estaba diciendo que hace cuatro años también, emberezado con el profe de la uva, fana del bicho, que sabe hablar y todos los empresarios decían, no, pero este es razonable, es razonable. Bueno, ahora nos venden otro verso y... igual. ¿Qué opinas, Mauricio? Tuviste muy bien, Javi. Tuviste bárbaro. Le voy a preguntar el desempeño de mi ley. ¿Qué le pareció? Excelente. Excelente no fue. Bueno, yo soy de... Pero lo dejaron de garpe. Yo no soy derrotista. Lo dejaron de garpe. Está bien, si querés que me sume a la ola de... Bueno, sumé. ¿A la qué? ¿A la ola? De garpe. No se le entiende igual que a Javier, ¿viste? Qué problema ese. Que pelea con Morales. A mí me pasa que no estudio en esta. Igual, que se le entienda no garantiza nada, Sergio. Hablar bien no es que estén bienes. Claro, eso sí. Es verdad, Alberto. Alberto hablaba muy bien. Y era un orador. O Cristina. Puré el país, claro. Cristina habla bien. Sí, claro. Pero Alberto Fernández nunca fue un orador. No, pero estabas al principio los discursos que para mí eran un discurso bueno. O sea, el tipo enfocaba, pegaba, tenía que pegar el ordenado y después hizo crema todo. Para mí. Por ahí estoy equivocado. Hizo crema todo. Hizo crema todo. O sea, no dejó un indicador al alza. Igual no pegaba ni la... Eso es verdad. Pero sus discursos tampoco fueron nunca muy relevantes. Sí, pero de eso, a esta última elección, ¿se acuerdan cuando fue a votar que le pusieron un micrófono y no respondían? Nadie le hacía preguntas. Sí, claro. Una imagen muy triste. Sí, sí, claro. No te entiendo. Qué gusto verte. Hicimos una larga nota esta mañana. Sí, sí. Estabas contento de hablar con... Fue una nota excelente. Gracias, Marcelo. Estabas contento, Javier. Yo me comporté de modo súper educado. Re educado. Muy bien, Suicero. Gracias, ¿eh? Todavía no te tuitea, dijo. ¿Qué te pasa? Que no te va a tuitear. ¿Cómo que te pasa? ¿Bien? Eh. No, digamos, yo respeto la trayectoria. No, yo lo que pasa es que... Sos un gran jugador de la comunicación como Cruyff, digamos. Como Johan Krahim. No, lo que pasa es que, a ver, yo trato de distinguir. No, trato de distinguir. Les paso un dato por si les interesa saber mi punto de vista. Mi punto de vista personal que doy en mis comentarios, eso es una cosa que cuando hago un reportaje es otra cosa distinta. Obvio, obvio, obvio. Me gusta la música zen. Sí, sí. No me ensaño con el entrevistado. Porque me parece que lo que importa es que la gente lo escuche. Obvio, obvio. Vos ya hiciste tu punto de vista antes. Y lo antes y después. Y él lo conoce, ¿eh? Claro. Y está bueno que él, conociendo mi punto de vista, acepte salir conmigo. Así es. Totalmente. Yo fui su primer crítico, digamos. Sí. Y lo seguí diciendo. Y lo sigo. No soy el primero, no soy el único, pero al principio fui el primero. Pero estaba más tranquilo. Como con Kirchner, ¿eh? Claro. Claro. Exactamente. Cuando era complicado meterse con Kirchner. No como ahora. No sé Fantino, por ejemplo. Ahora es fácil, claro. Fantino que dice que fue como un poco el creador de... A ver, Ale. ¿Cómo lo viste? ¿Cómo lo viste elevar? Pareció como... Pareció Ale a alguien que iba a jugar la Copa del Mundo y otro que se juntó en el vestuario. A ver, ¿qué pasa? Pará. 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 ¿Cómo lo viste? Que ese debate sea en Neura? Porque hay más luces. Sí. Viste, estaba medio negro. Parecía negro de un lado. Sí, sí, sí. Negro de un lado, ¿viste? Y cuando él baja la mirada así, vos sabés que me dio un poquito de cuiqui, Sergio. ¿En serio? ¿En serio? Hace así y viste que baja la cabeza y de golpe te mira de abajo. O sea, anoté, anoté. Y vi como una cosa medio... no sé. Pero a mi ley... Vos llamé a mi contador y le dije, ¿tenemos todo en orden? Me dio un poquito... Me dio un poquito de... Pero a mi ley, que es como tu pollo, Ale... Vos sabés que al jabo... ¿Jabo? ¿Jabo? Me gusta el leía. ¿Jabo? ¿Jabo? Ah, ¿cómo? ¿Cómo lo viste al jabo? El jabo... Estaba pichonado. Vos sabés que me parece que tendría que haber puesto como regla que se deje llevar, aunque sea, un papel. Claro, mínimo. Me faltaban los papeles. Alguna data. Ahí faltaba Junta y el Chicho Serna, ¿no? Claro, claro. Igual Ale lo podés memorizar. Bilardísticamente, si me lo pongo a analizar, bilardísticamente ganó Massa, pero menotísticamente... ¿Qué es? ¿Menotísticamente? Mirá. Mirá. Pudo haber sido una goleada y menotísticamente el jabo logró un 3 a 2, ponele. ¿3 a 2 perdió? Sí, sí, sí. Podría haber sido peor. Podría haber sido peor. En el segundo y el tercer bloque emparejó. Porque la remontó, remontó. Podría haber sido peor. Parejó un poquito. El primero fue una goleada. Claro. Por eso, igual Guarda estuve viendo encuestas en las redes sociales y... Las redes sociales le dan ganada a Milley. Marcan otra cosa. Es llamativo. ¿Qué coso? 80-20. Qué raro. Sí, mal, igual, qué sé yo. Las redes son muy fuertes de Milley, ¿no? Claro. No sé, no sé. Ahora, yo lo que estuve, claro, lo que estuve analizando con otros colegas, con gente que sabe de comunicación, siempre te dicen que un debate es quien te da menos miedo. Sí, es verdad eso. Y vos decís que Massa dio miedo ayer, anoche. No sé, lo decidirá el soberano. No sé, para mí ayer Massa se recibió de político profesional, ¿viste? Hábil, declarante. Pero yo no sé si la gente está buscando eso hoy. Claro. Eso es lo que dice exactamente. Probablemente no pee o sí. Claramente ganó, para mí ganó el debate. Ganó el debate. No, no es que... Discursivamente estuvo mejor. Ganó, fue mejor. Y ganó porque además salvó la ropa, porque es obvio que el que tenía que dar explicaciones... Era él. Espera, 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 déjame agregar algo para complicarte el razonamiento. Dale, dale. Ganó el debate, un debate de la nada. Un debate de ningún asunto importante. Exacto. Sí, un debate... Un show de televisión. Banal. Un debate banal. Un programa de televisión. Un teatro. Un programa de televisión. Una teatralización de debate. Sí. Es que es lo que es. Es un programa de televisión. Es eso, es eso. Sí, un intratable. ¿Hay algo nuevo? No más. ¿Con independencia de la discusión sobre quién ganó? No. No, no, porque no hubo temas nuevos. Nada. Los temas se trataron muy por arriba, no... Nada, no hubo nada nuevo. De hecho, muy probablemente en el abanico de preocupaciones de la gente, la economía, el dólar, la inflación, no estuvo colocado. Claro, vos viste que no se habló de los temas... ¿Metro cuadrado o casi nada? Muy poco. Muy poco. ¿Qué pasa? No, ¿sabés lo que hace? Sí, perdón. Cuando se habla mal de él... Necesito que tose, claro. Es cierto, Sergio, que llevaste gente... Tosedores. Llevaste gente para toser. Los tosedores. Los tosedores. Y ahí habló de tosedores. Ah, esto es espectacular. ¿Llevaste tosedores? Estaba Volmos tosiendo, ¿no? Estaba Ricardito Alfonsín, que estaba con un poco... Terrible la de Ricardito. A ver, ¿cómo tosía Alfonsín? ¿Cómo es la tos radical? Desde luego. Desde luego. Es la tos radical. Claro. Estaba genial balsa. Necesitaba gargalitas. El general balsa, extraordinario. El general balsa, que tuvo un papel importante hace 40 años, ¿no? Sí, sí. 30 años. Mirá, está la tos de Julio Bárbaro. Hay una tos peronista. ¿Cómo es la tos de Julio Bárbaro? ¡Cof, cof, cof, cof! Con esa tos como para no concentrar. ¡Cof, cof, cof, cof! ¡Viva Perón! ¡Cof, cof, cof, cof! No, le preguntaba a Julio Bárbaro. Buen día, Julio. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Muy bien. No, quiero estar con masa. Por supuesto. Pues yo le recordaría algo, estimado Julio. Estuvo con Menem. Sí. Se peleó. Sí. Estuvo con Kirchner. También. Y se peleó también. Sí. Y después se peleó con Cristina. Sí. Y después se peleó con Macri. Sí. Porque todos no me garantizaron cuatro o cinco años. El cargo, ¿no? El bocaro. No, igual en el Confer duré bastante. Era otra época. No había guerra con los medios. Toda la boludez que vino después. Pero ahora yo me vuelvo a ilusionar. Muy bien. Otra vez. Muchachos peronistas. Hoy nos volvimos a ilusionar con que definitivamente Sergio deje atrás. la grieta, la discusión, y sea amplio. Y destruya de una vez por todas a todos los neomontoneros, la camponita, todo eso. Bueno, pero lo mismo había dicho antes con los ñoques, lo mismo Alberto. No barren a ninguno. Espero que me convoquen también. Ah, claro. Ah, quiere un... Para... ¿A usted dónde le gustaría ir? ¿Qué lugar del Estado le gustaría ocupar, por ejemplo? ¿Qué cultura? Algún... No sé, algo... Algo para no laburar y... Algo que sea. Estar mucho en los canales y no hacer nada. Claro, claro. Algo que sea. Se gana el mediodía. Es lo que Turco así denomina mojar la media luz. Un poquito, una puntita. Sí, lo quiere, claro. Y si quiere. No, Turco, ¿qué es lo que quiere Julio? ¿Qué es lo que quiere Julio? Es lo que aspira el argentino promedio. ¿Cómo la viste? ¿Cómo lo viste, Turco, el debate? Bueno, un profesional consagrado. Claro. Y un amateur. Y un amateur. Es así. Un outsider. Es verdad. Pero que representa también a una sociedad que está rota. Esto es lo que se tiene que ver. Claro. De la Argentina. Este balotaje es claramente lo que somos. Un chanta profesional. Alguien que está necesitado de afecto. Que es el argentino promedio, ¿no? Mi ley es el argentino roto. Las dos mitades. El de la fisurado, claro. Muy interesante el análisis. El argentino que quedó destruido. Hay algo que no profundizó mi ley que había que marcarlo. A ver. Sobre todo el tema cuando dijo lo de la cuarentena. Que hay una violación de derechos humanos. Había que... Estuvo prolijo ahí. No dijo más nada. Sí, bueno. Pero esa es la masa que lo vota a él. Que es la gente que quedó destruida por la cuarentena. La gente que está como mi ley. La gente que está como él. Claro. Los rotos. ¿No? Podemos decir. No, pero es así. El argentino que quedó roto, triste, golpeado, angustiado. Había, perdón, cinco o seis lugares para entrar que mi ley no entró. Pero bueno, son circunstancias. Sí. Por el tema económico, ¿no? Por el tema económico, la corrupción. El dólar, la inflación. Esas eran los lugares fáciles. El espionaje. El espionaje tiene como protagonista a un funcionario de Masa. Es verdad. Y Saurralde, ¿no? Tampoco. Bueno, a ver. El caso de este tipo, Rodríguez. Conu. Conu. Sí, es interesante porque Masa se presentó como querellante. Entonces, ¿qué va a querellar? ¿A su propio funcionario? ¿A que no echa? Para acceder al expediente, ¿no? Ahora... Sí, bueno, puede ser, pero... Para cuestionarlo a mi ley, Sergio Masa utilizó mucho el diálogo de Jaime Bailey y con mi ley, ¿viste? Hizo varias referencias. Así que yo creo que tendría que opinar Jaime. Pero viste que después Jaime dijo que llegó tarde, que lo vio medio desencajado. ¿Cómo lo viste? Así es. Sí, sí, sí. ¿Viste el debate, Jaime, o estabas en otro adiós? No, sí, lo estuve viendo. ¿Y cómo lo viste? Bueno, sabes que por mi ley tengo cierta predilección. Sí, usted dijo que le quería dar un beso, ¿no? Parece un candidato sexy. Estamos analizando otra cosa, Jaime, acá, con todo respeto, ¿no? Sí, sí. Yo sé que le tiene ganas, pero estamos analizando política. Ayer parecía más sexy el otro. Se levantaba. El poder seduce. Más dominador parecía el otro. O sea, más... Activo, ¿no? Pasivo-agresivo, podría decirse. Todo un término sexual. Pero dijo Jaime, después de la nota, que pareció que era como muy elogiosa para mi ley, o que le gustaba, dijo que había llegado tarde, que tardó mucho en maquillarse. Sí, le hizo un posteo, Jaime, posterior, algo crítico. Llegó tarde, tardó como 20 minutos en maquillarse, igual quedó espléndido. Yo estaba... Le gusta. Yo estaba mal. Impactado. Después su esposa, ¿no? Qué divertida que es, por Dios. Esos pechos. Pechos, dijo. No es la esposa igual, ¿no? Sí. Es la pareja. Es la novia. Es la pareja. Su novia. Fátima. Fátima Flores. Muy divertida, ¿eh? Muy divertida. Está pasando un gran momento con Marcelo Tinelli, ¿eh? Hay mucha química. Estoy viendo él bailando y lo están haciendo muy bien. ¿Usted quiere hacer un trío? ¿Cómo? Me da la sensación. Ay, Johnny. Me parece, ¿no? Es que pienso que sería mucho más divertido con Milet y Fátima que con Sergio y Malena. ¿Viste? ¡Apa! ¿Viste? Lo conozco, lo conozco. Porque a Milet incluso sería divertido, ¿no? Yo besarlo en la boca y ver su reacción, ¿no? Cómo de golpe esos conceptos se derrumban. Esa heteronorma se cae. Esa heteronorma. ¿No? En cambio con Sergio y Malena es como que te dirían, ponte así, vamos, ven aquí. Abajo. Esto. Bueno. No, es como que sería mucho más... Lo delitario. ¿Viste? Te dije. Ahora bien. Bueno, y del debate no dijo nada. ¿Quién ganó? Mira, yo creo que... No le gustó. Yo creo que lo que sucede en los debates que son buenas intenciones o mentiras. Ah, ok. No me importa lo que diga en un debate. Pasó, por ejemplo, a Vargas Llosa en los principios de los 90. Sí. Que quedó como el erudito, el que sabía todo. Fujimori más apocado. Y fíjate que la gente castigó esa soberbia intelectual de Vargas Llosa. Y después el autoritario terminó siendo Fujimori. Se mostraba como débil así. ¿Cómo sabe la historia? Bueno, en su país, ¿no? Perú. ¿Cómo no va a saber la historia? ¿Cuándo se jodió el Perú? Gran frase esa, ¿eh? Gran frase. Qué barbaridad. Qué barbaridad. ¿Quién sabe? Igual es fascinante el argentino. Sí, sí. Qué fascinante. Es zigzagueo permanente, ¿no? No se sabe con quién están. Son imprevisibles. Por eso los amo tanto. Yo creo que hay que preguntarle a Majul. Porque ayer estaba viendo... Tendría que haber estado yo en el de Vargas Llosa. Bueno, sí. El rol de los moderadores. Hace una semana le dije claramente. ¡Vos sos el ministro de la inflación! Tranquilo, Luis. Tranquilo. Faltó más agresividad. Tranquilo. ¿Qué opinás de los moderadores? Hay uno que dijo en un momento, respétense. ¿Qué era alemán? Sí. Respétense, dijo. El de la televisión pública. Sí. Bueno, puede pasar. Mucho que narita, ¿no? No. Salvo Laje. Estaba Antonio. Antonio Laje un poquito, bueno. Antonio no es que narita, no. Laje el único, pero después el resto es todo. No, G1 no es que narita. ¿Pero qué tiene un? Un kirchneronómetro, por favor. Un kirchneronómetro. Estamos rodeados, Maite. ¿Vos decís? Y te digo una cosa más. Uy, qué raro. No que pisás esa redacción. ¿Qué? ¿Cuál? En la Nación y Antena. Hay más kirchnerista que en C5N. No. Te lo digo así. Ay, Luis. Yo lo vuelo. Yo lo vuelo. Sí, 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 sí. ¿Qué tenés como un sexto sentido? No, no sé, es mi impresión. Siente las feromonas caos ustedes. No, no sé, es mi impresión. Raro eso, porque vos, Luis, sos muy abierto entre tu familia, tus hijos. No, no, mirá la carpeta que le metió más. No, pero, pero, pero. Estuviste muy bien ahí, Maite. Muy bien, Maite. No, lo digo bien. Al revés, a mí me parece muy bien y valoro la gente que tiene amplitud. Hablemos de amplitud. Su radio, la radio que tiene este señor. Él observó. Todos piensan igual, o como él, o son antica. Bueno, lo dejo a criterio de ustedes. Ah, mirá. ¿Pero qué es eso? De golpe tiene que... ¿Qué pasa? ¿Pero en tu editorial sacás libros variados? Sí, sí, pero ¿qué es eso? Un sommelier, un sommelier, un sommelier de medios, ¿verdad? ¿Quién sos más? A mí me tendrían que haber dejado la cucaracha ahí con la... Ah, ok. Para decir otras cosas. Era buena esa. Es verdad que usted lo puso en crisis a más hace dos semanas. Yo hubiera hecho así, con el pelo que tiene él. La cabecita. No, no, no. ¿Un auricular? Con el pelo que tiene mi ley. La peluca. La peluca. Le hubiese puesto unos auriculares imperceptibles. Una cucarachita. Digo, hablando maquiavélicamente. Con esto no quiero decir que tendría que haber... Habría que hacer trampa. Pero una cucarachita cae yo desde el control. Ay, pero Luis, vos hablás mucho. Tírales lo de Tailade. Tailade, Tailade. Lo hubieras desconcentrado. No, pero palabritas, claves. Palabras claves. ¿Te imaginas lo...? Hiperinflación. Lo que debe ser... Imagínate, Luis, productor ejecutivo, ¿no? Un control de qué, ¿no? No, 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 no estamos bajando. Dale, dale, dale. No, 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 no. Pero bueno. Te hace pomada. Pero dijo mi ley que no pudo, le dijo en la nota, dijo que una de las reglas era no tener papeles. Claro. Eso era... No, y lo llamativo que no hubo nadie del PRO, nadie, nadie, nadie acompañándolo. Maza, Maza dijo... Sí, ¿cómo extrañamos eso? Maza, Maza. Tendría que haberle dicho. Faltó, Faltó, Faltó. Miley, un poco más, ¿no? Faltó, Faltó. Faltó el... Maza, 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 vos no podés, eh, coso. Cuando Sergio, cuando Sergio Maza, cuando Sergio Maza le dijo a mi ley, por sí o por no, vos qué hubieras dicho, Patricia. Maza, acá no me vengas a psicopatear vos, Maza, 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 por sí o por no, ¿vas a rajar a los ñoquis de la cámpora? Maza, Maza, por sí o por no, ¿vas a seguir manteniendo los sótanos de la democracia? Maza, 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 por sí o por no, ¿vas a seguir con Tongolini? Tongolini, no, Tongolini. Ah, Tongolini. Tongolini, claro. Claro, claro, claro. Faltó esa fuerza que sí tenemos Vicky y yo. Sí, faltó el picante. Claro. Bueno, no se están poniendo la... No, que tampoco, que tampoco es, eh, por picantear, eran preguntas centrales. Totalmente. Sí, faltó, faltó. Y a mí me parece que ahí debían jugar un rol los periodistas, que el formato del debate no se nos permite. No, no. Luciana Heine o Antonio Laje, etcétera, que hubieran hecho preguntas normales. Sí, falté yo. Oh, qué pesado. Sí, ya otra vez. Bueno, saludamos a Carlos Fangio. Marcelo, ¿te parece? ¿Cómo va a estar hoy? Ay, ay, ay. ¿Qué haces, Carlos? ¿Qué tal? Buongiorno. Bien, bien, bien. Buen lunes, per tu, ti. Buen día, buen día. Gracias al amigo Mario Famá, que nos escribe siempre, dice... A ver, ¿qué dice? No, no, no. No, no. No, este no. Cuidado, Famá, que es duro, eh. Bravo, bravo. Sí. Gonzalo dice, Maza tiró la mirada a Kubrick. Así. Ah, la de... Sí, puede ser, eh. Margarita dice, buen día, querido Carlos, por sí o por no, vamos reservando pasaje de avión y buscando trabajo en otros aires lejanos. Muy bueno. Dice, soy docente con idioma inglés, puede andar. Y sí, llévame. Raúl Seferino desde Uruguay dice, uno que ya es veterano, si el reloj su pila agota, se llega hasta el relojero si al tiempo le da pelota. A pesar de lo que dicen los contras, les digo yo, esto me pasa seguido y otra vez se me paró. Se me para a mí también, dijo un viejo ya muy magro. Y guiñando un ojo, dije, es temporada de milagro. Está bien, eh. Muy bueno. Está bastante bueno. No, no le pesas la luz. ¿Qué pasa, Carlos? Carlos, ¿cómo le hace? No se rió. Le pego a la maluca. Ay, qué grande. El amigo César Di Primio también nos manda saludos desde Santiago del Estero. Eduardo Saraki también, Hugo Lombardi, Natalia, Ale Chismondi también dice, a ver, este es el chiste del payaso. Hugo, ese me gusta. No, no, no. No, este dice así. De la sonrisa. Por la crisis, el payaso de un circo fue a hablar con el dueño para pedirle un aumento de sueldo. El dueño lo miró y le dijo, hace 20 años que trabajamos juntos, es la primera vez que me hiciste reír. ¡Ah! Es lindo. Es buena, es buena. Es lindo, es lindo ese. Sirve. Bueno, y el amigo Matías dice, un mago entra a un colectivo de Buenos Aires repleto, que venía de desviarse por un piquete, y empieza a querer alegrar la mañana con trucos, y no podía porque todos estaban de mal humor, hasta que se calienta y dice, no valoran mi trabajo, miren lo que hago. El colectivo empieza a levitar. Entonces los pasajeros se asustan, y el mago les dice que tienen que soplar para que el colectivo baje. Empiezan todos. El tema es que una persona mayor lo seguía hostigando. Eso es una ilusión óptica. ¿Qué más sabes hacer? El mago levanta un puesto de panchos, haciendo que el resto de la multitud haga, oh, y empiezan todos, claro. ¿Cómo lo bajamos? Soplen. Y lo bajaron. Me da miedo. Me da miedo. Entonces el viejo lo desafía y le dice, a que no levantás lo que no puedo levantar hace tiempo de mi cuerpo. Y el mago con sus poderes, pum, lo hace. Y deja todo el público ahí sorprendido. Entonces el viejo mira todo con sorpresa y dice, al que sople le rompo la cara. ¡Mamá, mamá, 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 mamá!